Más de amor que nos han causado Hoy ya todos te esticamos Más de amor que nos han causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a ti Que pensaron que no nos íbamos a morir Voy a sacarme el sufrimiento del pecho Hay que ver que era hombre del pecho Vaya no vuelvo, hasta si me la vengan a la devuelvo Esta noche me resuelvo y me resuelvo La venganza de los dos, vamos arriba hacia el pasado Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Díselo, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Sígueme y te sigo, mami, para la rumba es que no vamos Me viento, no se olvide del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami, para la rumba es que no vamos Y bailando, no te esticamos De mal de amor que nos han causado Oh, 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 oh Bailando, no te esticamos Yeah, 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 yeah De mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Díselo, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta Me dijeron que, no hay marco por bien, no venga, no Y no hay tiempo que nos detenga Venga, te ven, ven, va a casa, ven, ven Tiene por la medicina, va a morrer, te entiendo Lo que, si, no, lo que, si, no